Y sigue bailando con Juanito y su grupo, Innovación, DJ C. Tapia, ándale, ¡sabre! Se me rompió el silencio, se me rompió y he venido a decirte de viva voz Que desde aquella tarde de nuestro adiós he vivido engañado, he vivido engañado Ya no soy yo, se me rompió el silencio, y tengo que decirte la verdad Que yo sin tu querer no puedo más, no puedo y te lo tengo que gritar Pienso, si allá en tu corazón sientes igual, yo creo que tendríamos que hablar Y nuestro amor podríamos salvar Y hasta Yucatán ¡Sabor! ¡Sabor! Se me rompió el silencio, se me rompió y he venido a decirte de viva voz Que desde aquella tarde de nuestro adiós he vivido engañado, he vivido engañado Ya no soy yo, se me rompió el silencio, y tengo que decirte la verdad Que yo sin tu querer no puedo más, no puedo y te lo tengo que gritar Pienso, si allá en tu corazón sientes igual, yo creo que tendríamos que hablar Y nuestro amor podríamos salvar Se me rompió el silencio, y tengo que decirte la verdad Tengo que decirte la verdad Que yo sin tu querer no puedo más, no puedo y te lo tengo que gritar Pienso, si allá en tu corazón sientes igual, yo creo que tendríamos que hablar Y nuestro amor podríamos salvar Se me rompió el silencio, se me rompió Albino y su grupo, la furia Es un baile muy alegre, llegué muy entusiasmado, con deseo de bailar de calaíto Es un baile guapachoso, que me deja muy sudoso, al momento que yo hago este pasito Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá Eso es todo lo que harás para que puedas gozar, disfrutar y bailar de calaíto De calaíto Ay que sabroso es bailar de calaíto De calaíto, de calaíto Bailar de calaíto En un baile muy alegre, llegué muy entusiasmado, con deseo de bailar de calaíto De calaíto Es un baile guapachoso, que me deja muy sudoso, al momento que yo hago este pasito Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá Eso es todo lo que harás para que puedas gozar, disfrutar y bailar de calaíto De calaíto, de calaíto Ay que sabroso es bailar de calaíto De calaíto, de calaíto Ay que rico es bailar de calaíto De calaíto, de calaíto Ay que bonito es bailar de calaíto De calaíto, de calaíto Vengan todos a bailar de calaíto Gracias por ver el video. ¡Ay, qué bonito es bailar de jalaíto! ¡Ay, qué sabroso es bailar de jalaíto! ¡Ay, qué rico es bailar de jalaíto! ¡Venga todos a bailar de jalaíto! ¡Ay, chita amigo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sabroso es bailar de jalaíto! ¡Ay, qué rico es bailar de jalaíto! ¡Ay, qué bonito es bailar de jalaíto! ¡Venga todos a bailar de jalaíto! ¡Ay, qué rico! Y como el ambiente se siente, la música sigue adelante. Señoras y señores, a bailar porque sigue y sigue la furia. ¡Ay, qué rico! 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 ¿Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Todo hombre ¡Ay, qué rico! Todo hombre ¡Ay, qué rico! El hombre El hombre El hombre ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! El hombre 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 ¿Y con la vida Su truck El hombre El hombre E, 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 eeeh El hombre Q number 1 El hombre Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, pero cuando el alma llora En silencio no hay remedio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce adame elegante, supe que tiene otro amante Alguien que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí Y nos vamos, cuando es esta Sertacruz Con más amor y más fuertes que nunca En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que una esposa, más que amiga, piel compañera de mi vida Unidos por un juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes, tú que digieres mis defectos Y que en mis brazos triste porque me voy Nadie que me consienta como tú Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela Novia amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú ¿Quién me mantiene los brazos? En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Y que suenen los tambores Cucumbia Cucumbia Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela Novia amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú ¿Quién me mantiene los brazos? En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Y recuerda que te amaré de aquí a la luna Mi amor Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna De aquí a la luna De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Que por ti en mi corazón Que por ti en mi corazón Cuando me preguntas Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta No hay una respuesta No hay una respuesta Para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada Que porque en mi corazón Ya no cabe tanto amor Y esto va para todos los sonideros De México ¡Halao! 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 Ya me dijo Que ya no me quiere Que ya ni siquiera Siente nada por mí Ella me dijo que ya no la busque, porque nunca volverá a ser de mí Yo merezco sus desprecios, porque tanto, tanto la hice sufrir Pensando que jamás se cansaría, porque estaba enamorada y me quería Pero todo tiene un límite en la vida, y hoy muy tarde me doy cuenta de mi error Pues la amo y me muero de dolor, por no saber a quién la dará su gran amor Pero este tonto corazón que es tan necio, no se resigna a perderla ni olvidarla Yo lucharé hasta la muerte si es posible, para que un día pueda perdonar mis faltas Y si es preciso arrodillarme ante sus pies, para implorar su perdón y su querer Nada me importa lo que diga, yo lo haré, con tal que vuelva a mi lado otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Pero este tonto corazón que es tan necio, no se resigna a perderla ni olvidarla Yo lucharé hasta la muerte si es posible, para que un día pueda perdonar mis faltas Y si es preciso arrodillarme ante sus pies, para implorar su perdón y su querer Nada me importa lo que diga, yo lo haré, con tal que vuelva a mi lado otra vez Ok, 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 familia bonita, vámonos con más música de fiesta, vámonos con otro bello tema Con más temas alegres para ustedes, amigos de Ciudad de México, Distrito Federal De la cuarta grabación de los Bilba, se la presentamos en esta ocasión Se llama Ojos Negros, vamos a bailarlo Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Andalicia Y esto es para ti, mi gran amigo, Manuel López y familia Y esto es para ti, mi granơ Y ahora, señoras y señores, para que sigan bailando bonito y sabroso Aquí están los teclados de alziles Toledo, Toledo Y así se baila y así se goza, aquí en la canta de la San Juan Celinda Hasta Carrapa del Marqués Goza, paisana Ah, ah Muchas gracias, qué bonito lo bailaron, qué bonito lo bailaron Familia bonita de toda la región del Istmo Aquí en la Ciudad de México, en esta gran vela San Juan Continuamos Miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Al tiempo de contarte que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz Que el tiempo va despresa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué le voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz Que el tiempo va despresa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué le voy a hacer? Apaga la luz Que el tiempo está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece me ilumina todo Me besas Y la paloma de tus manos me acaricia todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Al tiempo de contarte que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz Que el tiempo va despresa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué le voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz Que el tiempo va despresa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué le voy a hacer? Apaga la luz Y el tiempo está marchándose ya Música 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 Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear. Música 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 Cuando recordé que tú, no sufriste valorar, todo lo que te ofrecí, a ti nunca te importó. Ahora tienes que sufrir, cuando veas que otro amor me entregó, su corazón, su corazón. Y eso es tuyo, Israel Díaz, como goza. 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 Y eso es tuyo, Israel Díaz. Y eso es tuyo, Israel Díaz. No sufriste valorar, todo lo que te ofrecí, a ti nunca te importó. Ahora tienes que sufrir, cuando veas que otro amor me entregó, su corazón, su corazón. Y eso es tuyo, Israel Díaz. Y eso es tuyo, Israel Díaz. Y ya me voy, ¿a dónde? ¡Hasta ya! 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 Ya no estás, ya te fuiste, porque señor, te quepaste, aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida, serrana mía. Sub, sub y los dos. Serrana mía, ¿en dónde estás? Serrana mía, te llamo, fiel compañera eres tú, fiel compañera de mi amor. Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor, sentí el consuelo de tener quien me ayudara y me sufrí. Ya no estás, ya te fuiste, porque señor, te quepaste, aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida, serrana mía. Música Anoche yo soñé con tu cara bonita. Anoche yo soñé con tu cara bonita. Tu cara es bonita, pero tus sentimientos no. Anoche soñé. Soñé que yo sufría, al ver que de mí te ibas, en el sueño me decías, que tú ya no me querías, que tú ya no me querías, en el sueño me decías. Anoche yo soñé con tu cara bonita. Anoche yo soñé con tu cara bonita. Anoche yo soñé con tu cara bonita, tu cara es bonita, pero tus sentimientos no. Anoche soñé. Soñé que yo sufría, al ver que de mí te ibas, en el sueño me decías, que tú ya no me querías, que tú ya no me querías, en el sueño me decías. Anoche yo soñé con tu cara bonita. Anoche yo soñé con tu cara bonita. Tu cara es bonita, pero tus sentimientos no, pero al despertar. Mire que estabas dormida, que linda que te veías, y lo que estabas soñando, solo era una pesadilla. Yo me desperté cantando, cantando esta melodía. Gózale y Gózalo. Baila los Chili, Baila los Jesus, Gozale Obgú. Gózale Obgú. Gózale Obgú, gui, gui, guiñú, gui. La guitarra. Y se baile, se goza Palomares y Oaxaca Baila mi cumbia Eso Eso Uy, uy, uy Los invitamos al centro de la pizza Familia bonita de Palomares y Oaxaca Vamos a bailar Vamos a gozar En esta tarde de fiesta de compromiso En honor a María Azucena y Jesús Santiago Francisco Básalo y básalo eso Vaya y caca Sí, sí Uy, uy, uy Para que lo baile Doña Láfira Francisco ¡Alta! Denle más agua para que se anime Eso, ya lo bailan los novios Eso, que se muevan Que se muevan Que se muevan los novios que se muevan Que se muevan los novios que se muevan Vamos a acompañar a los novios A ver todos los presentes Para eso los invitaron Eso, eso Para doña Neri, para Tolibio Para doña Merio Para Minerva Eso Y así lo baila doña Cata Mata, mata Y a chom, y a chom Y se baila, palomares y ojaca Que bonito se baila, se goza Así, uy, 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 uy Y esto ya son Debele mi cumbia, goza mi cumbia Valle pa' acá, valle pa' acá Y, uy, 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 uy Otra, venga, palomares y ojaca Venga, 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 venga Venga, venga, venga Y a toda la gran familia del sector uno Para que lo bailen Recuerden que de tanto estar sentado Se borra la raya Pero de la ropa no sean malpentados Ojalá, venga, venga, venga Y no, uy, 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 uy Está mirando, bailando y gozando Así, moviendo la cadera Moviendo la cintura Eso, así, así Sí, sí, sí Me lo mueve, me lo mueve ¡Rico! ¡Hala! Y la que lo baile, doña Rosa A ver aquí ahora, doña Rosa La que no baile, le va a dar coronavirus ¡Baila en los panos! Para toda la familia Toledo Eso, que ya lo baila, ya lo disfruta en esa única tarde Te invitamos a bailar a los padrinos A ver aquí ahora Te adoro mis ángulos ¡Anda! Para que lo baile, Ricardo Noriega ¡Anda, rica! ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Ale, Arturo Flores! Para que lo baile, chucha la capirucha ¡Ale, Arturo! ¡Ale, Arturo! Ahorita vamos a tocar juguito de piña, compadre Para que se anime bailar, doña Rosa Para que se anime bailar, doña Rosa Para doña Cándida Morales A ver a qué horas, a ver a qué horas A la gran familia del barrio San Miguel ¡Anda, rica! ¿Qué horror da? No sale, no sale Eso, vaya, pa' cá Así, así ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ándale, Lázaro Lagunya! ¡Báilalo! ¡Oy! Y arriba las mujeres Eso Son las que manan en su casa Las que se levantan a las 5 de la mañana Eso Pero acercó a la tortillería Y allá no hay agua, compadre Y ahí están mis amigos, los hombres ¿Dónde están los hombres? Vamos a bailar Arriba los hombres Mantilones No hay, compadre, no hay hombres Mira, pobre Ricardo Nomás rasca su cabeza Bueno, que no hay la tía Eduviges Está aquí Ya son, ya son Básalo, básalo Bueno, doña Eduviges Ándale, pero no te enojas Les regales un aplauso Y con cariño, para ti, la superfamilia musical Dinastía. Así, como te espero noche y día, así, tú no me esperas todavía El corazón entero yo te traje, y tú solo me diste un porcentaje Así, como mi vida puedo darte, tú guardas para mí, solo una parte Ay, de todos los suspiros, me escapan de tu hogar Qué poca comisión la que me toca Yo sé, que aparecí, tarde en tu vida No puedo pretender, que de tu ayer, no quede ni una herida Así, como el recuerdo irá pasando Así, mi porcentaje irá aumentando Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte Deber un porcentaje y no perderte Y yo sé, que aparecí en tu vida Así, tarde en tu vida No puedo pretender, que de tu ayer, no quede ni una herida Así, como el recuerdo irá pasando Así, mi porcentaje irá aumentando Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje y no perderte Música Yo sé, que aparecí, tarde en tu vida No puedo pretender, que de tu ayer, no quede ni una herida Así, así será mi suerte, prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje, tener un porcentaje y no perderte Así, así será mi suerte, prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje y no perderte Música Y a bailar Oye, pero con quien Con Pepe Y sus empajadores Claro Oye, pero con quien Tengo una camisa negra Pues mi amor es adenudo Tengo una pena Y es por culpa de tu embrujo Pues sé que tú ya no me quieres Y es por eso que me lleve Tengo una camisa negra Y una pena que me duele 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 Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 baby, te tengo un poco de símbolo, tengo la camisa negra y debajo tengo el tributo. Y eso va, que se la pate. Hoy tengo la camisa negra, porque mi amor no me interesa, yo le pido su cuagloria, hoy me sabe puro. Tengo la camisa negra, porque no quiero estar. Hoy tengo la camisa negra y tus maletas de la puerta, al parecer que solo me quedé. Hoy voy a ganar, bonita tus bebidas, de maridita, marrisa, de la mía, feliz día que te encontré. Por detrás del veneno, manejo de tu amor, yo quedé morirundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, desde que tú te diste yo solo. Tengo, tengo una camisa negra, porque en ella tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 vení, tengo un poco de símbolo. Tengo una camisa negra y te mando, te cuento y punto. Tengo, tengo una camisa negra, porque en ella tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 vení, vení como un símbolo. Tengo una camisa negra y me bajo, te cuento y punto. Tengo una camisa negra y me bajo, te cuento y punto. Tengo una camisa negra y me bajo, te cuento y punto. Tengo una camisa negra y me bajo, te cuento y punto. ¡Uy! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfía Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llega la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Sea tan solo de los dos Y cuando llega la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llega la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando llega la aurora llena de goce 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 Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Ay, yo esperaría mil años si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio, y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la vía en un abrazo, un edilio de amor. ¡Cumbia! 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 Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres Tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera Tú fuiste la traicionera Tú fuiste la embustera Tú fuiste la traicionera Embustera, traicionera Ya no te quiero traicionera Tú fuiste mucha embustera Embustera, traicionera Embustera de amor, embustera de amor Tú fuiste mucha embustera Tú fuiste la embustera Sueño contigo, ah Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño 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 No sé por qué No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva ¿Por qué, porque Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Báilame, cuncia, mamacita No sé por qué te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva De tu rica boca tan dulcecita Como que me ponen siempre a desear Como tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Con las mañanitas siempre te pienso Por las tardes y tal de mirar Por las nochecitas siento un suspenso Que a mi corazón me hace entrar Chas, ya, no te pongas orgullosa Chas, ya, no te hagas desvogar Chas, ya, si te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chas, ya, no te pongas orgullosa Chas, ya, no te hagas desvogar Chas, ya, no te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chas, ya, no te pongas orgullosa Chas, ya, no te pongas orgullosa Chas, ya, no te hagas desvogar Chas, ya, si te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chas, ya, no te pongas orgullosa Chas, ya, no te hagas desvogar Chas, ya, no te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Para ti, con amor, linda enfermera Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas Vidas y amores Sabes que tú eres Lo que yo quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Júrame las penas del corazón Júrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Júrame las penas del corazón Gracias gente bonita Por el apoyo brindado Hoy y siempre Con amor de Pati Nueva Proyección Cumbia Porque usted lo pidió Échale bonito mi caribú Y con cariño Para todos los fans Bailemos el bimbo Bimbo, bimbo Que está causando sensación Con esta melodía Que te va Directo al corazón Bailando cantarás Bimbo, bimbo Sus aires tan románticos Dejándote llevar Por el vaivén Del ritmo mágico Verás que fácil es Bailar bimbo Sintiendo su compás Tú llegarás Así A sentir A bailar A vivir A gozar El bimbo El bimbo Báilemos el bimbo Bózalo mi hermano Bimbo, bimbo Bimbo Que está causando sensación Con esta melodía Que te va Directo al corazón Bailando cantarás Bimbo, bimbo Sus aires tan románticos Dejándote llevar Por el vaivén Del ritmo mágico Verás que fácil es Bailar bimbo Seguro Siguiendo su compás Tú llegarás Así A sentir A bailar A vivir A gozar El bimbo Y porque tú lo pediste De Juchitán de Zaragoza Oaxaca Sensación Caribú Con la mejor Curub Múrbia Hey Hey Ey Oye papá Déjate cosas Bore bailar Y hueles y murre Ajá Arroz Y no рассказывar Hey ¡Gracias!